¿Ya no? Que no es la división, ya te lo he dicho. Que no es la división. Este por ejemplo. Límite cuando x tiende a 1 de logaritmo neperiano de x partido de x cuadrado menos 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0 y 1 al cuadrado menos 1 también es 0. Entonces tengo que derivar por un lado arriba, derivo el número 2, que es 1 partido de x. Y abajo lo he denominado que es 2x. Ahora, si multiplico eso me queda límite cuando x tiende a 1 de 1 partido de 2x cuadrado. ¿Sí o no? Y esto es un medio. Constituye el 1 y te da un medio. ¿Lo veo no? Fácil, fácil. Esta, límite cuando x tiende a infinito de elevado a x partido de x. Tú deberías ver que esto tiende a infinito del tirón, porque esto crece más rápido que esto. Pero si no lo ve no importa. Tú te haces tu lópita, deriva elevado a x, elevado a x, deriva a x, 1. Y te queda el límite cuando es infinito de elevado a x, que es infinito. ¿Cómo te ha quedado? ¡Frio! Tú deberías ver que esto tiende a cero, porque esto crece más rápido que esto. Pero si no lo ve no pasa nada. Deriva lo de arriba, 2x, deriva lo de abajo, elevado a x. Todavía no sabe porque es infinito de partido de infinito, no importa. Así que derivando, te da 2 partido elevado a x, como esto es 2 partido de infinito, tiende a cero. ¿Vale? ¿Higo? Pero... ¿Pero qué? Si en principio se quedaba a cero. Sí, pero si no te acuerdas. ¿Si te ha dado un golpe en la cabeza? Vale. Uy, aquí hay un otro raro. ¿Borro? Sí. Aquí hay un otro raro, yo no sé hacerlo. No, estoy explicando ahí. Luego me lo cuenta. Tiene toda la vida. Ahora salió y me atropellé un coso. ¿Vale? Esto, la indeterminación que tiene es que no se puede hacer lo cual es monoperiano de x, ¿vale? Atención al truco, ¿eh? Ojo al truco. Uy, no me gusta así. Tampoco me gusta... Bueno, voy a ponerlo así, ¿vale? No me gusta de ninguna manera. ¿Qué hace yo? No te tienes que ir. Que me da igual. Sigue. Sigue. Tengo que ir ya. Tengo una cera con mis padres. Lo importante es lo importante. Derivada de esto. 1 partido de x. Derivada de esto. Esto es... x elevado a menos 2. ¿Vale? Y la derivada es... Bajo el menos 2 y resto 1. O sea que sería menos 2 partido de x cubo. ¿Sí o no? Pues esto sería menos 2 partido de x cubo. ¿Y esto qué daría? x cubo partido de menos 2 es x. x cuadrado límite cuando x tiende a 0. De x cuadrado partido de menos 2 que es 0. ¿Vale? Aceta ahí el problema. Ahí tiene 2 o 3 más. Bueno, uno más. Esforzar la que me dé. ¿Qué? Para ver, lo que se hizo fue... 2 en 1 partido por... Menos 2, menos 1, menos 3. La regla era... Baja el número y resto 1 al exponente. ¡Vale! A ver, lo que se hizo... ¡Vale! Gracias. Y ahora uno de estos raros. Uno medio borro. Que parece que no es L'Hôpital y al final sí es L'Hôpital. Este por ejemplo. Creado. Porque esto da 2 al cuadrado 4, 4 menos 4 es 0. Número en tercero infinito y esto también da número en tercero infinito. Infinito menos infinito. Esto es L'Hôpital no es porque no hay un denominado siempre. Ahora haz el mínimo con múltiplo y te queda aquí. Tienes que meter aquí X más 2. ¿Vale? Dígame. Dime. ¿Cómo estáis el plan de mañana? Nada. Vamos para allá, ya está. Sí. A las ocho y media me ha dicho mamá. Ojo. Pues. Pues. Yo no sé entonces. Ni idea. Pfff. 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 ¿Pasar ahí y ver hoy? Yo voy a decir que llame Yo voy a decir que llame a Mercedes Yo voy a decir que llame a Mercedes Y ya está Yo voy a decir mamá No sé que lo voy a decir mamá Si vale bueno venga vale venga venga esto lo ve como que más o menos vamos a ver esto es x más 2 por x menos 2 bueno tiene que hacer el mínimo múltiplo de los denominadores que es x más 2 por x menos 2 si o no para que sea el mismo entonces tienes que meter aquí x más 2 y aquí x más 2 si o no pues ya está y queda aquí x menos 4 y arriba eso entonces ahí queda y esto queda 0 y esto queda 0 también deriva cuando te queda esto ya puedes derivar sería menos 2x menos 2 partido 2x queda 4 y aquí arriba menos 6 cuarto vale venía la lengua vamos a ver